Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video de ASMR Hoy voy a responder a las preguntas que me hicieron en Instagram Ahora, no sé, he tenido tiempo de leerlas todas, así que voy leyendo Y voy respondiendo las preguntas que me parecen más interesantes Así que bueno, río porque las estoy leyendo apenas ahora Y hay preguntas del tipo, ¿por qué eres tan cool para hacer ASMR? Bueno, gracias por decírmelo, no lo sé Nací para el ASMR tal vez No, ya en serio ¿Para cuándo los saludos? ¿De quién ganó el saludo? Esta pregunta no la entiendo Tal vez se refiere al concurso de memes que hice en Instagram que todavía está abierto Si quieres ganarte un saludo en el canal Haz un meme acerca de mí Me tienes que tagar en Instagram Publicas la foto, me haces tag Yo la comparto en mi Instagram Y después hacemos una votación del ganador Se lleva un saludo en un video Así que bueno, imagino que es eso Si no, pues Cortilo, Max, si tú quisiste la pregunta Déjame acá abajo en los comentarios a qué te referías Con esta cosa Ok ¿Sobre qué temas te gusta leer o platicar? Bueno, yo amo leer No tengo un, como decir, un tema preferido O un, como se dice en español Se me olvidan a veces la palabra Bueno, no tengo un tema o un género preferido Pero seguramente el fantasy es uno de los que más me gusta A pesar de que al inicio no me gustaban los libros de fantasía Ni las películas de fantasía Hasta que salió El Señor de los Anillos Y bueno, me volví fanática Y eso podría ser también un tema de conversación Mi última pareja, mi último novio me ha conquistado Hablando de El Señor de los Anillos Así que bueno Por ejemplo Y me encantan temas de actualidad Sobre todo soy una gran defensora Ya ustedes lo saben De los derechos de los animales Es una vida que trato de ser vegetariana No lo he logrado del todo Pero pruebo hacerlo Y también Soy, me considero una feminista Pero no una feminazis Como dicen Como llaman A algunas feministas Extrema Feminismo Del punto de vista De la igualdad De género En todo En oportunidades De trabajo En oportunidades De desarrollarse De avanzar En el vestuario Sobre todo Me da mucho fastidio El hecho de que Una mujer venga Juzgada En la forma En la que viste Yo pienso que la mujer Debe ser Debe ser libre De ser como es Y de sentirse cómoda Siendo como es Como Los hombres A los hombres Los puedes ver desnudos Por la calle Y nadie dice nada Porque las mujeres no Bueno, en fin Porque Está bien que la mujer Se quede en casa A crear niños Y a limpiar la casa Y el hombre no Bueno Creo en ese Feminismo En igualdad De género Igualdad De oportunidades Ese es el feminismo Al que yo Lucho Todos los días De mi vida ¿Por qué? Bueno, esta pregunta Me encanta que me la hayan hecho Porque algunos Todavía no lo saben Porque siempre tengo Y de hecho Creo que los tengo En este momento Los ojos rojos Me da cosa O me da Un poco de fastidio Cuando Hay comentarios Como el hecho De que Te has drogado Antes de hacer el video Porque tienes Los ojos rojos Pero Yo generalmente Soy una persona Que lleva una vida Desde ese punto De vista Muy sana No bebo Alcool Bebidas alcohólicas No porque Está en contra de ellas Simplemente porque No me agrada No me gusta el sabor De la cerveza La odio Yo pienso que la cerveza Sabe horrible No sé por qué A la gente le gusta Pero en fin Mis ojos rojos Sobre todo Se deben al hecho De que sufro De lo que Mi oftalmólogo Ha llamado Ojos secos Ojos secos Y es el hecho De que Se me irritan Fácilmente Y soy alérgica A muchas cosas Tengo la piel Y los ojos Muy delicados Y Bueno No se me irritan Fácilmente Porque no Mi ojo No lubrica Solo Como debería Tengo esa condición De ojos secos Y Tengo siempre Que estar usando Las gotitas Les llaman Lágrimas artificiales Para Lubricar Y refrescar El ojo Y Para Machor Y aún Peor Porque Teniendo Un trabajo Como el que Tengo En el que Siempre estoy Con la luz En la cara Grabando videos O editando O siempre estoy Trabajando En cosas de marketing Y redes sociales También para otras Empresas Pues Siempre estoy Delante A la computadora Delante A la telecámara Delante Al teléfono Eso Aún Empeora Mi situación Con respecto A mis ojos secos Y se me irritan Aún Más ¿Cuál es tu mayor Anhelo? Bueno Tengo muchos Tengo muchos Pero Lo primero Que se me viene A la mente Es precisamente Igualdad De género Igualdad Para los animales Yo pienso Que si Hay gente Que consuma La carne Está bien Está bien Consumirla Al que le gusta Pero Pienso Que la industria De la ganadería Debería Tratarlos Con mayor Respeto Si ya Te dan De comer Si ya Es tu trabajo Hazlo Bien Con ética Y Igualdad De género Hacia las mujeres Esos son Mis dos mayores Anhelos Y Oh Por favor No quiero ver Más gatitos Ni perros Abandonados Por la calle Es otro De mis anhelos Otro De mis anhelos De tener Mucho 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 Más suscriptores En youtube También Porque Creo Merecérmelos No es porque Sea Presumida Pero Subo Contenido A diario Y ese Contenido A diario Pienso Que es Muy 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 Bueno De muy Alta Calidad De larga Duración Así que Yo pienso Que Yo Merezco Tener Más Suscriptores Aunque Yo estoy Muy feliz Ya lo he Dicho Anteriormente Como va El canal Estamos Creciendo Súper Rápido Da miedo Pero Bueno En fin Anhelos Obviamente Es Tener éxito En todos Mis proyectos Como cualquier Persona Humana Ahora Cuando mido Ya lo había Dicho Me parece Que mido Uno Sesenta Y cinco Sesenta Y siete Estoy por ahí Esa es Mi Estatura Donde vivo Bueno La gente Que no sabe Pongo acá En silencio El teléfono Ok Vivo Vivo En Roma Vivo En Roma Ya Desde hace Varios Años A ver A ver A ver A ver El sonido Asimera Que más Te gusta Un beso Desde Chile Tal vez No se ve Bien Ya Lo cubre La palta Calista Un saludo A todo El chile Y También Lo he dicho Muchas veces Yo amo Los sonidos De agua Pero Particularmente Me gusta La lluvia Es mi Sonido Preferido La lluvia Puedo dormirme Simplemente Escuchando La lluvia Has estado En Andorra Irías Bueno Yo A los seguidores Del canal Saben que Yo amo Viajar Y Mi sueño Es conocerme Todo el mundo Ese es otro De mis anhelos Conocer Todo el mundo Así que Yo quiero ir A todas Partes del mundo No he ido Pero me encantaría Ir Me encantaría Conocer Todas Las partes Del mundo Preguntas Del tipo ¿Por qué eres Tan hermosa? Porque me hicieron Con mucho amor Aquí Oye ¿Puedes subir Más Vídeos De ASMR Con agua? Hace pocos Días Subí uno Que quedó Genial Ya lo había Dicho Te lo dejo Acá Y Los tienen que ver Porque está genial Este video Ok De hecho Lo he llamado Mi mejor ASMR De sonidos De agua Y es porque Es el mejor Que he hecho Hasta hoy Si eres Amante De sonidos De agua Anda a verlo Aquí hay uno Que dice Podías colaborar O me puedes Ayudar A llegar A 250.000 De sus Suscriptores Pliste Lo ruego O sea No sé Quién eres No sé Cuál es tu canal Ni nada Pero Lo que puedo Es Desde este momento Es ayudarte Diciéndote Una cosa Para crecer En YouTube Se necesita Mucha constancia Y dar Contenido De calidad Preferiblemente En medida De lo posible En medida En lo que vas Creciendo Y en medida Que vas Creciendo Necesitas También Ir Invertiendo En tu canal Y así Se comienza Un canal De éxito Es un tema Muy interesante Que podría tratar Déjame Acá abajo En los comentarios Si te gustaría Un blog Del tipo Donde explico Cómo hacer Para tener Un video Un video No Un canal De éxito En YouTube No creo Que el mío Sea el más Éxitoso Del mundo Pero No está Mal No está Mal A ver A ver A ver A ver A ver Cómo tienes Tantas ideas Para estos videos Bueno En realidad A veces Viene la inspiración De golpe A veces Sobre todo Mucho estudio Mucha búsqueda Y Mientras te concentras Y buscas Y estudias Te mami Llegando Las ideas A ver Uno me pregunta Qué pasó Con el video De homenaje A tus fans El collage Se refiere A un video Que hice Con todos Los videos Que ustedes Me enviaron De saludos Y de buenos deseos Los publiqué En diciembre Creo que El 24 de diciembre Del año pasado Y está Público Puede decirlo Está ahí Sigue en el mismo Lugar de siempre Así que No sé a qué te refieres Con qué ha pasado Con el video Está público Y está ahí A ver Sigamos con La próxima Me pregúntame Perdi Por acá Por acá Por acá Puedes dibujar Ya lo había dicho Soy Una terrible Dibujo Terrible ¿Quieres ser mi novia? No Ni siquiera te conozco Así que Es difícil No lo tomes a mal Pero No Un roleplay Harías un roleplay De una mamá Cuidando a su hija enferma Podría ser un tema Muy interesante Lo voy a tomar en consideración Para Próximas Próximas preguntas ¿Por qué no haces Un ear eating De gemelas? Ok Ya en el canal Hay un ear eating Hay varios Tipo Dos Ear eating Y la razón Por las que No subo A menudo Este tipo de contenido Es porque Youtube Los bloca A pesar de que No tengan absolutamente Nada de malo Es simplemente El sonido De la saliva Que Les gusta A muchos Y causa ASMR En muchas personas Y me incluyo Pero Hay algo En la palabra Ear eating Que no le gusta Youtube Y Youtube Bloca Este contenido Y para no Tener problemas Con la plataforma Prefiero Evitarlos En medida De lo posible ¿Cuál es tu película Favorita? Saludos Desde México Saludos A todos Mis amigos Mexicanos México Me encanta Bueno Yo tengo muchas películas Favoritas Pero si tengo que elegir Una Siempre La primera Que se me viene A la mente Es El Señor De los anillos Pero también Me encantan Otras películas Como El gran pez Por ejemplo Una de mis preferidas Hay una película Con Nicole Kidman Y Meryl Streep Que se llama Las horas Me encanta Me encanta De películas No tengo un género Favorito Me gustan Simplemente El buen cine Puede ser Romántico Comedia Terror Fantasía En fin Marvel Llorador Por ejemplo Para cuando El próximo video Interactivo Bueno El próximo video Interactivo Lo estoy preparando Y estoy viendo A ver Cómo podemos Resolver El problema Para evitar Que suceda Lo mismo Que sucedió Con mi último Interactivo Donde YouTube Me quitó Más de un millón De visitas Porque consideraba Las visitas Falsas Si no sabes De lo que estoy hablando Puedes ir a ver Un vlog Más normal Que hice Ya hace tiempo Que se llama La vergüenza De YouTube Ahí explico Todo lo que sucedió Con mi último Video interactivo Entonces estoy Estoy preparando Un nuevo video Espero De que salga De publicarlo Antes de que termine El mes Y Estoy viendo Cómo lo organizo De una manera En que ustedes No salten Todo el video Tan rápidamente Para que yo No me quite Las visitas Como en el pasado Hay una pregunta Que me dice Cómo saber Si estoy Con la persona Correcta Yo pienso Que La mejor manera De saber Si estás O no Con la persona Correcta Es que Cuando estás Con la persona Correcta Tú quieres Ser Una mejor Persona Y yo pienso Que si Esa persona Te hace Desear Ser mejor Persona Y despierta En ti La mejor Parte de ti Porque a eso Me refiero Yo pienso Que todos Tenemos dentro Partes Negativas Partes Tóxicas Y partes Maravillosas Y partes Positivas Y yo pienso Que la persona Que tienes Al lado Si es la persona Correcta Debe Encargarse O debe Hacerte Desear Que todas Esas partes Positivas Salgan A la luz Entonces Yo pienso Que Esa persona Para ser Indicada Esa persona Que quiere Que cuando Estás a su lado Tú quieres Sacar lo mejor De ti La parte Más maravillosa La más linda La más positiva La más bondadosa La más amorosa Todo Y yo pienso Que esa es La forma De saber Con certeza Si estás Con la persona Correcta Que te haga Desear Ser mejor Al menos Así Lo veo yo Cuando viajas A México Pues a mí Me encantaría Viajar a todas Partes del mundo Y sobre todo A México Me encantaría Ir para allá Y comerme Varios tacos Y llegar Con 5 kilos Más gorda Pero soy Pobre Es decir No No puedo Permitirme Un viaje Por el momento Tan lejos Y Lamentablemente No me lo puedo Permitir en este momento Apenas pueda Lo haré Ok A ver Cuando volverás A hacer un test Psicológico En cualquier momento Ya sé un buen Que quiero hacerlo Pero no he logrado Conseguir un test Que me guste Para realizar Un video Como es que subes Videos tan seguido Con mucha dedicación Mucho trabajo Y mucha pasión Como decidiste Iniciar con el ASMR Esta pregunta Me la hacen siempre Y bueno Para las personas Que no lo saben El canal inició Como una apuesta Como un juego Fue un juego Y fue una apuesta Que yo perdí Y gracias a Dios Las perdí Porque como he perdido He tenido que abrir Un canal Y he tenido que ponerme Delante de una telecámara Hacer ASMR De forma Muy juguetona Y bueno Eso me llevó A darme cuenta Que la gente Apreciaba mucho Mi trabajo Y de ahí decidí Seguir con el canal Pero fue básicamente Gracias a la apuesta Que he perdido Y bueno Y a la insistencia De que todos ustedes Siempre me dejaban Mensajes muy lindos Y motivadores Y eso me impulsó A seguir con el canal ¿A qué te dedicas? Bueno Ya lo dije Yo trabajo totalmente En internet Tengo esa Ventaja Que no tengo que salir De mi casa Para ir a trabajar Principalmente Bueno Trabajo acá en YouTube Pero también colaboro Con muchas Empresas A las que le hago El social media marketing El SEO Y estas cosas Así que vivo pegada A la computadora Y a eso se debe Como ya lo dije Mis ojitos rojos Puedes hacer SMR Aquí en las historias Se refiere a las historias De Instagram No lo había pensado Tal vez un día me decida Ok Otro es ¿Qué tipo de maquillaje Prefieres casual O más? Será más Elaborado No lo sé Bueno Generalmente yo En mi vida Diaria Cotidiana Me maquillo Poquísimo Creo que Simplemente Me maquillo Generalmente Para hacer videos A veces Me da risa Porque Hay gente Que me dice Que en algunos videos Me dicen Como que Tienes mucho maquillaje Y no es cierto Pienso que es más El hecho De que De las luces Y del color Que uso Cuando edito el video Que hace que Mi rostro Se vea Como si estuviera Muy maquillada Tal vez Pero generalmente Soy una chica Muy muy casual En el maquillaje Y Puedo decir Que Me maquillo Solo cuando Tengo una ocasión Especial Que de repente Uso sombras Y todo el resto O cuando Estoy de buenas Y me maquillo Para hacer video Pero de resto En mi vida diaria Para salir No Me maquillo Poquísimo Así que Diría Que el casual Ok Estudias O estudiabas Yo estudiaba Yo soy graduada En Comunicación social Y tengo Dos posgrados Una en herencia De la educación Y otro En social media Marketing Así que Si he estudiado Mucho en mi vida Y me encanta Estudiar Si fuera por mi Seguiría estudiando Si tuviera tiempo Yo tengo Una carrera Una profesión Platónica Y es que Me encantaría Estudiar Veterinaria Pero No pienso Tener el tiempo Para hacerlo Tal vez un día En fin Ok Cuál es el peinado Más extravagante Que te has hecho No me viene Nada a la cabeza Lo único Que me puedo Que puedo decir Es que Cuando era adolescente Me pinté El pelo De varios colores Lo tenía Muy muy rubio Con puntas Azules y rojas Pienso que Eso ha sido Lo más extravagante Que me he hecho En el cabello Ok Desde cuando Empezó tu amor Por el ASMR Bueno Ya yo lo escuchaba Me lo hizo conocer Una persona Que no podía dormir Me habló De esta cosa Yo tenía el mismo Problema Y desde ese entonces Escucho ASMR Que has sido La misma persona Con la cual Hice la apuesta Y con la cual Perdí Y el porque Abrió el canal Ok En fin Creo que Amas a tus fans Obviamente Yo los adoro Adoro A mis fans Y hay una niña De 12 años Que me pregunta Que si es normal Que ella solo pueda dormir Con ASMR Creo que Esa ha sido su pregunta Porque la parte De la respuesta De Instagram No me deja leer bien Es natural Que una niña De 12 años Solo duerma con Imagina que ha dicho ASMR Y yo podría decirte Que Bueno No lo sé No lo sé No siendo Experta En psicología Ni nada Por el estilo No quiero darte Una respuesta Que tal vez No tenga nada que ver Pero lo que Si me parece Un poquito Extraño A mi punto De ver Es que Una niña A una persona Tan chiquitita Le cueste A tan temprana edad Conciliar el sueño Creo que es raro Pero No lo sé No lo sé Yo pienso Que Es mejor Que Si tienes problemas Para dormir Y te cuesta mucho Dormir Es precioso Que la ASMR Te funcione Porque es un método Natural Y no te va a causar Nada malo Al contrario Pero Si ves que Tus problemas Para dormir Se deben A algo Específico O hay algo Que te molesta Algo que te está Dando fastidio O un pensamiento O ha sucedido Algo Que te impide Estar tranquila Y dormir Te aconsejo Que hables Con tus papás Y les Comentes Esta situación Ok Bueno Estas son las preguntas Que puedo responder Hoy Me han enviado Muchísimas Y Bueno Ya tendré tiempo De volver a hacer Otro video En fin Y veo también Que me hacen Muchas preguntas Sobre todo Cosas que ya he respondido Muchas Muchas veces Así que vayan A ver los otros Videos Los otros videos De Donde respondo Todas estas cosas Bueno Mi corazón Este ha sido El video De hoy Te envío Un beso enorme Nos vemos En el próximo video De ASMR Que va a ser Mañana Chao Chao